El Banco Nacional de Fomento viene trabajando hace tiempo apoyando la producción. Este año y en esta expo vamos a presentar una nueva línea de crédito de capital operativo hasta 5 mil millones a sola firma. Para compra de maquinarios hasta 4 mil millones a sola firma también hemos ampliado eso. Anteriormente estábamos en cerca de 900 millones y hoy día hemos ampliado porque entendemos que el sector productivo necesita de todo ese apoyo y bueno, el banco no puede quedar atrás. Hace años que viene apoyando el desarrollo de la zona. Me comentaban que el banco está desde el año 1990. Vale decir que realmente el banco apuesta en el desarrollo. Hemos ampliado varias líneas. No solamente yo, te acabo de mencionar, solamente lo relacionado a capital operativo para grandes empresas. Pero también estamos con el crédito Cunhaca Tupirú. Estamos con los créditos para micro y pequeñas empresas. Estamos con los créditos de vivienda donde hemos hecho una ampliación. En primer lugar para compra de terrenos hasta 100 millones a sola firma nuevamente. Y para la construcción de la vivienda 150 millones. Vale decir, hoy día una persona puede hacer la adquisición de una casa por valor de 250 millones y hacerlo a sola firma. Esa es una de las novedades también que hemos incorporado últimamente. La intención del banco es de estar cada vez más cerca de sus clientes y poder de alguna manera apoyar los proyectos que los clientes tienen, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente ellos tengan el know-how debido, manejen realmente el mercado en el cual van a trabajar, conozcan sus costos. En fin, toda esa parte de conocimiento del negocio dejamos a cargo del cliente y nosotros le damos el apoyo financiero. Realmente nos sentimos orgullosos de estar presentes aquí en el Chaco Paraguayo hace tiempo y bueno, vamos a seguir apoyando a la región porque se merece.